Nitrato de mercurio 2 Vamos a ver, ¿cómo se formula el nitrato? El nitrato está en el grupo 5, hay que poner 3 oxígenos y sobra 1 Y ahora el mercurio te dice que tiene valencia 2 Se intercambian las cargas, este 2 viene aquí, este 1 viene aquí Ya está Trióxido sulfato 4 de hierro Trióxido sulfato 4 de hierro A ver, azufre, trióxido Sobran 2 cargas, y el hierro no te dice la valencia que tiene Si no te dice la valencia El hierro tiene valencia 3 y 2 Si es de valencia 3, sería así Y así, este 2 viene aquí, y este 3 viene aquí ¿Vale? ¿Qué? Queda con 2 cargas negativas sulfato Si Y este, si tiene valencia 3, quedaría así Ya está ¿Vale? ¿Qué pasa? Si pone 3, porque si pone entre 4 y 4, porque ha puesto 3 abajo Pone 3 y yo No, es que esta es la valencia del azufre Tiene valencia 4 Entonces hay que ponerle 3 oxígenos y sobran 2 El 2 va aquí, y el hierro que tiene valencia 3, va aquí Borro Borro ¿Qué es borro? Ácido El ácido es que empieza con hidrógeno Ya está Entonces las cargas que tenga Las compensa con hidrógeno Ácido, tetraóxido Clórico Y pone aquí ¿Qué tiene valencia? 7, ¿no? Vamos a ver El cloro Si te pone tetra, son 4 oxígenos Y sobró una carga ¿Vale? Y el ácido es que se compensa con H+. Entonces, uno viene aquí Y uno viene aquí ¿Y el H es tetraóxido? Ácido Mono Óxido brómico ¿Qué tiene valencia? ¿Qué pone? Uno ¿Uno? Pues el bromo con un oxígeno Y sobre una carga Porque el bromo tiene una nada más De más te dice que es mono Y el bromo tiene valencia 1, 2 menos 1, 1 Y ahora el ácido es H+. Intercambio de la carga Y queda esto Todavía le trajo ¿Qué tiene valencia? ¿Qué tiene valencia? Gracias.